Música Hola Meliocus, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Antes de empezar este vídeo Quiero enseñaros las luces preciosas de Navidad que he puesto en mi habitación en la zona del escritorio Con sus estrellitas blancas, los lazos, mi nombre Que hace que los vídeos sean más originales y bonitos Y los dos círculos con sus campanitas, el ángulo de Navidad, el cineo y las casitas por Navidad Y ahora empezamos con el vídeo Tengo que daros una buena noticia sobre la futura ampliación de la línea 3 Desde Villaverde Alto hasta la estación del Casar Ya se ha adjudicado definitivamente la obra a la empresa constructora Azvi Que tiene la sede ubicada en Getafe, muy cerca de donde se va a construir la ampliación de la línea 3 Y os dejo un enlace en la descripción del vídeo con la página web de la constructora Por si la queréis echar un vistazo, que esta empresa se dedica a la construcción de los transportes ferroviarios Y me imagino que colgarán el proyecto de la línea 3 en cuanto que comiencen las obras Que ya no debería de haber ningún problema para comenzar las obras entre el mes que viene y febrero como fecha máxima Inicialmente, en la adjudicación temporal se había pactado un plazo de ejecución de 24 meses Pero finalmente las obras van a durar un poco menos de 2 años Porque se ha adjudicado un plazo de ejecución de 22 meses Pero esto no quiere decir que se tenga que correr con las obras Porque si no, ya sabéis lo que pasa Como sigue pasando en el metro este y las viviendas afectadas en el municipio de San Fernando de Henares En relación al proyecto del metro este que se vio afectado en su momento Esta noticia es una luz al final del túnel para los vecinos de Getafe Norte Que es un barrio del municipio de Getafe donde está ubicada la estación del Casar Tras muchos años de reivindicaciones por esta ampliación del metro Que ya tenía que haber estado en servicio desde el año 2011 Os dije en anteriores vídeos muchos detalles sobre la ampliación de esta línea Que podéis echar un vistazo a los vídeos que subí en su momento en este canal Para que os enteréis de más detalles sobre la ampliación de la línea 3 Y su historia que os he ido contando Cuando esté terminada la ampliación Un millón cien mil madrileños de los municipios del sur Así como los que residen en Villaverde Alto Se van a ver beneficiados de esta ampliación de la línea 3 Conectándola con Metro Sur y con cercanía a Renfe En la estación del Casar Y que además contará con un aparcamiento disuasorio Con un máximo de 500 plazas En un vídeo próximo os informaré del detalle técnico De la obra de la ampliación de la línea 3 De una forma fácil y no en reversada Para que lo podáis entender En cuanto al resto de ampliaciones Que se van a ejecutar en los próximos 7 años De las líneas 5, 10 y 11 Todavía no tengo novedades al respecto Pero sí que os puedo adelantar Un detalle de la ampliación de la línea 11 Entre la plaza Elítica y Cote de Casar Que el proyecto está bastante avanzado En los próximos meses Que no tardará mucho Se empezará con la licitación de las obras Y con las adjudicaciones Pero cuando tenga una novedad Más segura y precisa Os lo haré saber en este canal Como os cuento en todos los vídeos Cada vez que se produce una novedad En los transportes públicos de Madrid Si os ha gustado este vídeo Le podéis dar un buen like Que es una gran noticia Para los vecinos de Getafe Ver esta luz al final del túnel Porque parece ser Que va a ir a la vencida esta vez Os podéis suscribir a mi canal Dándole a la campanita Muchísimas gracias Por verme una vez más Como siempre En cada vídeo Que voy subiendo al canal Porque es un placer Que me veáis siempre Cada vez que os cuento Una novedad Sobre los transportes públicos de Madrid Formando una comunidad Gracias a todos vosotros Que habéis depositado la confianza en mí Un fuerte abrazo no idiocos Y nos vemos En los siguientes vídeos del canal ¡Chao! ¡Os quiero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.